A dos semanas de iniciada la paralización del gremio docente en Antofagasta, concejales sostuvieron una reunión con autoridades de CMDS durante la jornada de este jueves. La instancia de carácter privada contó con la presencia de algunos concejales quienes se refirieron a puntos principales abordados de manera inicial. En esta línea, el concejal y presidente de la Comisión de Educación, Waldo Valderrama, detalló ejes discutidos en una reunión que contó con la breve presencia del alcalde, Jonathan Velázquez. El alcalde estuvo cinco minutos y eso fue lamentablemente, pero el resto de los concejales quedamos trabajando junto con la CMDS y acordamos seis puntos de trabajo. Primero, consejo escolar resolutivo en todos los establecimientos para que las comunidades puedan decidir y los directores de los establecimientos tengan contrapeso. Segundo, un equipo psicosocial, el cual ya está en contratación y de ahí coincidimos con el equipo, un equipo especializado y dedicado a la investigación de las causas de abuso y de conflictos de convivencia del establecimiento. Acompañamiento por otras instituciones como la Dirección del Trabajo, la del Ceremia y la Mujer y Mejor Niñez para que los casos que hoy día están llegando a través de esas instituciones tienen que terminar en la CMDS. Por su parte, la concejala Karina Guzmán también entregó sus apreciaciones sobre la reunión y el conflicto educativo. El día de ayer tuvimos una reunión con el directorio de las CMDS que convocamos como concejales, producto de toda la crisis que estamos viviendo, lamentando la muerte de la profesora Cati Lloma y de esta administración, de este alcalde indolente que no ha tomado ninguna acción. Acciones que no sirven. Creo que este es un tema relevante que se debe abordar ahora con medidas concretas, no con medidas que son a largo plazo o con comisiones o investigaciones que va a ser. Se lograron algunos puntos, vamos a estar fiscalizando y obviamente apalancando para que esto pueda ser de manera concreta, de manera rápida, de manera ejecutiva. No queremos seguir en la crisis que estamos con esta administración, así que por lo tanto vamos a seguir con nuestras acciones, intervención y fiscalización que podemos realizar dentro de nuestras competencias. Por último, mencionar que la Fiscalía Local mantiene una investigación en curso tras la denuncia realizada en 2023 por la docente Caterin Lloma. Investigación que se mantiene vigente, avanzada y con diligencias en desarrollo. Las propuestas son cosas que al menos lo personal lo vengo planteando hace mucho tiempo atrás, que es más democracia, más participación en la toma de decisiones y eso significa, por ejemplo, en términos concretos como establecimos ayer, modificación de los estatutos de la CMDS, construcción de protocolos y de políticas entre todos los actores involucrados, con los trabajadores por supuesto incluidos, también generar una nueva estructura que permita poder contener, digamos, en términos de salud mental a nuestros trabajadores de la corporación, insisto, salud, educación y casa central. Y también, por supuesto, avanzar dentro de las escuelas y liceos con consejos escolares resolutivos, reales, con real participación y donde también se pueda vincular a la comunidad que está alrededor del establecimiento. Una compleja situación que tienen la mira a CMDS y a su presidente, el alcalde Velázquez, a quien la familia y el gremio docente responsabilizan por lo que sería un actuar negligente ante la denuncia realizada por la profesora Caterin Lloma. Desde la familia, con apoyo de las y los docentes movilizados, convocaron a un paro nacional para este lunes 25 de marzo. Se exige la renuncia de toda la plana directiva de corporación como también del jefe comunal. Además, el gremio docente, por medio de un petitorio, exige la creación de protocolos por parte de las comunidades educativas y su implementación, inyección de recursos para la contratación de más profesionales dedicados a la salud mental. La evaluación por parte de la comunidad educativa, los equipos directivos y de gestión, contratos indefinidos para los docentes que están a plazo fijo, entre otras urgencias. Una profunda crisis que refleja el estado de la educación municipal. Por el momento, desde CMDS han realizado algunos cambios para contener esta situación, separando de sus funciones a directivos, como el caso de María Luz Galvez, directora de Educación, quien fue reemplazada por Bruno Canobra, actual director interino de dicha área. Por último, mencionar que la Fiscalía Local mantiene una investigación en curso tras la denuncia realizada en 2023 por la docente Catherine Lloma. Investigación que se mantiene vigente, avanzada y con diligencias en desarrollo.